... ...hoy hemos lanzado el Laboratorio de Aceleración de Ecuador... ...y lo hemos hecho con una biblioteca humana... ...hemos traído a diferentes historias de vida... ...de personas del campo, de la ciudad... ...de diferentes experiencias, migrantes... ...y con esta historia de vida de cada uno de ellos... ...le queremos dar un rostro humano... ...a los Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...a los desafíos que tenemos. Estos laboratorios son, por sobre todo... ...espacios de aprendizaje para entender... ...qué soluciones funcionan en el contexto particular... ...de cada país, empleando enfoques innovadores y participativos. Con el Laboratorio de Aceleración buscamos poner a las personas en el centro de desarrollo... ...porque las soluciones no son recetas prediseñadas... ...que se transportan e insertan en las comunidades... ...sino son procesos de aprendizaje desarrollados por y con las comunidades. Espero que los laboratorios de aceleración trabajen efectivamente... ...con resultados tangibles, prácticos... ...y contribuyan de esta forma a un mundo con menos desigualdades en el futuro. Desde la subsecretaría estamos a cargo de la coordinación y articulación... ...de la Agenda 2030... ...de la implementación, obviamente, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Ecuador. Ese es un reto muy grande porque, evidentemente, solos no podemos. Tenemos que trabajar todos de manera mancomunada. Ahora bien, la importancia de un laboratorio como este, un laboratorio de aceleración como este... ...que impulsa a Naciones Unidas, que existe en 70 países y uno de ellos es el Ecuador... ...es tremendamente importante. Porque, evidentemente, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son a nivel mundial. Yo creo que vamos a lograr, si no tal vez, que todos los objetivos y todas las metas se cumplan... ...por lo menos caminar de manera sostenida hacia esos objetivos. La República de Qatar siempre se basa en la intención de ser de la ciudadanía... ...de la ciudadanía y de la ciudadanía de la ciudadanía... ...de la ciudadanía de la ciudadanía de la ciudadanía... ...es importante que se multipliquen espacios en donde los distintos actores... ...en este caso desde Quito, del país, podamos encontrarnos. El intercambio de conocimientos es clave para encontrar soluciones comunes, participativas... ...a los problemas que son comunes. La República de Qatar